a m a s m r hola bienvenidos al canal hoy tenemos un sabo y melt que se ve delicioso pero vamos a mejorarlo aún más ¿les parece? aquí tenemos y tomate cebolla jamón queso cheddar pero vamos a ponerle un poco de mayonesa nunca es suficiente también vamos a ponerle un poquito de gatsu y aquí tenemos unas papas de queso pero esto le falta un poco de picante así que vamos a ponerle un poco de salsa habanero y ahora sí vamos a probarlo y ahora sí y ahora sí hay que entender y es así hay que saber Gracias por ver el video. Bueno, la verdad le faltó picante. ¡Gracias! Esa es una de las cosas que me gustan y me gustan y me gustan y me gustan. pongamos un poco de salsa a las papas y es muy rico porque el pan es de ajo entonces es delicioso y es muy rico Sonido de salido de salido de salido de salido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a acompañarlo con esto. ¡Ay no! Listo Me encanta La combinación es muy buena Pero no te guste No te guste Sobre yo creo que merece un poco más de mayonesa no, vean esto y obviamente más salsa es que este habanero le va súper bien a todo con la niña sal y sol poco es porque es eso y lo mas es aquil calor es el ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!